Los Cabos a la Carta, el primer programa de análisis y opinión en Los Cabos. Entrevistas y comentarios sobre los sucesos más importantes a nivel local, estatal, nacional e internacional, con Armando Figaredo y su equipo de colaboradores. Un análisis objetivo, a veces no tanto. Los Cabos a la Carta, iniciamos. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Qué gusto saludarle en este inicio de semana para nosotros. Hoy martes 5 de diciembre de 2023 y ya acercándonos poco a poco al gran maratón de Guadalupe Reyes. Espero que usted ya esté en forma, listo, preparado y sobre todo hay que cuidar los centavitos. No habrá que venga el aguinaldo y algunos ya empezaron a pagarlos, pero mínimo es el 20, creo que es la fecha legal. Usted tiene que recibir su aguinaldo si usted está bajo ese régimen de nómina, porque si los que trabajan por su cuenta, pues no, hay que estar viendo el cochinito, a ver cuánto se ahorró. Y sí, cierto, hace poco estábamos hablando sobre todo de la fuerza laboral con nuestra compañera Magdalena, y la verdad es que más de la mitad de ahí, en todo el país, pues está inmersa en la economía informal. O sea, sí es esto, ¿no? Entonces, eso del salario mínimo, pues no creo que les afectó, les ha beneficio a todos, ¿no? Aunque es muy buena noticia, ya hablaremos más de este incremento del salario mínimo, que en este año ha sido uno de los aciertos del presidente López Obrador, el mejorar las condiciones justas de salario mínimo al resto de los trabajadores, y el tema que sigue ahí en discusión sobre si se baja el número de horas a la semana para el grueso de los trabajadores, de 48 a 40 horas. Además, hay diferentes opiniones al respecto, y de eso también platicaremos. Y bueno, pues, saludo y con mucho gusto a mi compañero Manuel Iturro. Manuel, ¿cómo estás? Muy bien, muy bien, hermano y amigos nuestros, nos da muchísimo gusto estar con ustedes. Efectivamente, sí, hermano, pues ya el 5 de diciembre y se va a ir rapidísimo. O sea que, organícese bien para ahorita hacer las compras de los regalos, porque al último momento se van a poner más complicados, y bueno, pues así siempre nos pasa los meses de diciembre, que pueden ser un poquito medio estresantes. Pero, pues, este, en fin, es año con año exactamente lo mismo, decorar su casa, decorar sus cosas, y pasársela lo mejor posible, hay que buscar la salud, porque, como dices tú, hermano, ahorita, pues, la influenza está por toquier, entonces, cuídense mucho de eso, porque sí, sí está un poquito otra vez, este, saliendo esta enfermedad, y la teníamos más o menos controlada. Pero, aparentemente, pues, aquí tenemos un clima muy bueno, ahorita por el momento, hay ciertos frentes fríos que están viniendo, aparentemente va a ser un poco de frío este invierno, pero, pues, en fin, es cosa normal de cada año que tenemos. Y, bueno, Armando, pues, hoy, 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 hoy es Día Mundial Internacional de los Voluntarios, y para qué te digo, pues, a todos aquellos que son voluntarios, les agradecemos muchísimo su voluntad por hacer todas sus actividades, como siempre. Y, bueno, pues, también no podemos dejar de mencionar el sábado pasado, que, pues, por primera vez creo que lo organiza, ya había una especie de comité de la canidad que, que se dedicaba al sabor a cabo, pues, la primera vez que, después de dos años, ¿no? Porque, yo la última creo que fue Maluma, y esta, Ana Torroja, después de COVID, creo que hubo dos años de no sabor a cabo, se reanudó el pasado sábado 2 de diciembre, con la actuación estelar de Juanes, este colombiano muy alegre, que, por cierto, andaba más de una, de una rodilla a mano, entonces, hizo su esfuerzo, por lo menos se le oyó cantar a él mismo, ¿no?, como pasó con, con Miguel Bosé, que, por lo menos ahí está su presencia y todo un espectáculo, pero, pues, nada, él, si no era un playback, mano, ni hablar, este... Es que fácilmente puede mover la boca, ¿no?, nomás así como que la, la mueven y parece como que están cantando, pero, básicamente, está grabado, ¿no? Y sí, pero Juan, se hizo su gran esfuerzo, no se podía mover mucho, pero bajó al público, y sí, su gran esfuerzo, buena banda que trae, y, este... y bueno, fueron, pues, más de tres, por ahí de tres mil personas los que asistieron, cuarenta y cinco restaurantes, y todos de, de muy buena manufactura, ¿no?, excelente calidad, como suele ser el sabor a cabo, y, pues, con esta, pues, pues, excelente propuesta altruista de, de colaborar con este cuerpo heroico de bomberos de Cabo San Lucas, muchos de estos fondos, ya tenemos más información de cuánto se logró recaudar, y, bueno, y felicidades a todos los, eh, amigos restauranteros, todos los que participaron de alguna u otra forma, sí, y por reconocimientos, etcétera, y gente que, ya no era... Ah, te juro, es que antes de... subían al escenario como 10, 15 personas ahí a presentarse, y era todo un rollo, ¿no?, la verdad, y qué bueno que ya superaron esa... Y, pues, se aplaude, ¿no?, pero, pues, este lugar... Tiempo perdido, ¿no?, y él estuvo bien, creo que buen clima, en fin, creo que buena organización, todo, este, salió muy bien, y desde aquí saludo a todos los organizadores, y en especial a nuestro querido amigo Héctor Zúñiga, que siempre está encargado de la vid, ¿no?, de todo lo que tiene que ver con los viñedos, con los vinos, y siempre lo hace de una manera excelente, un gran distribuidor de vinos y licores, y de espirituosos, y, bueno, pues, este, siempre hay al pendiente en cada evento, en todo lo que él, este, participa, pues, siempre es... es de aplauso, o sea, es que un abrazo especial a don Héctor Zúñiga y equipo. Y, bueno, ¿qué te parece, Manuel?, si escuchamos las breves, hay que hablar de la liguilla, ahí está la médica. Ahí sigue, Armando, pues... Por cierto, este Quiñones, Manuel, ay, este, que se nacionalizó, ¿ya está en la selección mexicana? Sí, 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 lo vi, lo vi de la América. Y no por ser de la América, ya también la regó, mano, o sea, de verdad es que le sale el onaco, ¿no?, hay muchos que sale el onaco tipo Aldivo Martínez, ¿te acuerdas de Argentina?, el portero de Argentina. Sí, 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 cuando se llevó el guante de oro, hizo ahí una, este, una señal, ¿me entiendes?, inadecuada, ¿no?, un algo aplaudible, ¿no? No, no, para nada, para nada, sí, la verdad es bastante... Salió gorro y ahí está, y lo mismo hizo ahora este Quiñones, festejó un gol, pues, este, de una forma también bastante corriente, NACA, y, 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 pues, obviamente, y ahora sí ya le llamaron la atención con una multa, va a tener que pagar más de ciento cincuenta mil pesos y más poco. Ciento cincuenta mil. Sí, pero, pues, ¿por qué no? Son un poquito más, más, este, recatados, digo, más sensatos, ¿no? Pues sí, oye, bueno, el público, el público tiene por qué ver sus obscenidades y sus, este... Y, hermano, pues, es que tiene que regresar a las raíces, es que es un deporte familiar, hermano, o sea, es un deporte donde llevas a la familia, a las señoras, a los chavos, ¿no? Entonces, los chavos aprenden mucho de los futbolistas, entonces tiene que ser una cosa... ¿Recuerdas el que era presidente de la Federación de Fútbol Española, también haciendo ahí, junto a la reina, ahí haciendo una serie de señas ahí, o cenas, yo, ¿qué? ¿Qué gusta, hermano? Le sale el cobre, ¿no? Hay muchos de que sale el cobre en público y ahí está, se exhiben y son criticables totalmente y nosotros lo criticamos también. Finalmente, hermano, oye, nomás finalmente, bueno, es mañana el partido, ¿no? Entonces, a las ocho de la noche, ahí, América contra el San Luis, pues, digo, pues, hermano... Los cuatro, los cuatro finalistas... Los cuatro finalistas... Los cuatro finalistas... ...Atlético, San Luis Potosí, y luego, por otro lado, Pumas-Tigres, ¿no? Los Pumas contra... y los Tigres, que también es... Eso es el jueves, entonces, este... Bueno, ya platicaremos más adelante sobre cómo llegaron y todo esto. También, pues, ya también entramos a los últimos partidos de la temporada de la NFL, que son muy emocionantes, y, pues, hay que llevársela tranquila en este diciembre, pasar la cachucha sin mucho desfiguro, y con mucho cuidado, porque los accidentes en la carretera están a flor de él, caray. Eso, Armando, digo, a mí yo tuve la tristeza de ver el accidente este que fue sobre la carretera, enfrente, bueno, ya sabes, por dónde está la gasolinera de... ¿Cómo se llama? H-Más, por ahí, por esa zona. Un chip que se cruzó, y lo vi, y estaba enfrente de mí. O sea, fue una... un impactante el accidente, pero... En fin, ya platicaremos. Hay veces que vayas con cuidado, te toca, entonces, por eso hay que ir tres veces más. Entonces, guardando a distancia, ¿no? Así es. Bueno, vamos a la pausa, y regresamos con menú, no se vayan. Ahora, pues. No olvides suscribirte a nuestro newsletter. Ingresa a cabovisión.tv y síguenos. Por la paz, por la libertad, por nuestro país. Cambiemos el rumbo. Aguascalientes prioriza la seguridad. Su policía es hoy una de las cinco mejor evaluadas de México. Chihuahua es líder exportador. Y regresaron las estancias infantiles. Guanajuato tiene uno de los mejores sistemas de salud a nivel nacional. Querétaro es el segundo estado más competitivo del país. Yucatán es de los primeros estados con mayor tasa de empleo. Todos tienen algo en común. Todos están gobernados por acción nacional. Cambiemos el rumbo. Pan. Descubre tu oasis culinario en Mestizo del Mar. En nuestro exclusivo restaurante disfrutarás de una experiencia única. Las mejores vistas de Cabo San Lucas. Cocina de autor, alta mixología y una selección de vinos a precios razonables. Y eso no es todo. Los locales obtienen un increíble descuento del 20%. Reserva ahora al WhatsApp 624-163-5500. Te esperamos para brindarte una experiencia inolvidable en Mestizo del Mar. Descubre lo nuevo en Interceramic con hasta un veinticinco por ciento de descuento. Si escuchaste bien, solo en Interceramic seguimos estrenando productos para ti con increíbles descuentos. Visita tu tienda Interceramic más cercana y lleva a casa lo más nuevo en pisos y muebles de baño. Contigo es simplemente lo mejor. Interceramic, promoción válida del primero de noviembre al treinta y uno de diciembre dos mil veintitrés. Aplica restricción, consulta productos participantes. Recibe Cabovisión.tv diariamente sin costo. Suscríbete sin costo. Habla Alejandro Moreno, presidente nacional del PRI. Cuando los gobiernos del PRI creamos los libros de texto gratuito, no pensamos en el partido, pensamos en tus hijos. Cuando creamos los programas sociales, no pensamos en el partido, pensamos en tu familia. Cuando apoyamos con créditos a campesinos y a pequeños empresarios, pensamos en que tu familia crezca y le vaya bien. No somos perfectos, pero los PRIistas damos resultados y sabemos gobernar. Propaganda dirigida a militantes y simpatizantes del PRI. Escríbenos en Facebook, arroba Los Cabos a la Carta y arroba Cabovisión Noticias. Tu opinión es muy importante. Continuamos. Ahora sí hay que ir a la breve con Laura Espíndola. La información más importante hasta el momento en Los Cabos a la Carta. Dos exfuncionarios municipales fueron vinculados a proceso por la presunta comisión del delito de violación a la ley de amparo. Esta acción legal surge a raíz de una denuncia relacionada con actividades llevadas a cabo por la Comisión Edilicia del Desarrollo Urbano en el municipio de Los Cabos. Durante el periodo comprendido entre 2018 y 2021. Este domingo 3 de diciembre, los cuerpos de bomberos atendieron siete accidentes. Seis de ellos en Cabo San Lucas y uno en San José del Cabo. Estos incidentes provocaron un caos vial, con interrupciones en la circulación y resultaron siete personas lesionadas. El sábado 2 de diciembre tuvo lugar el festival gastronómico más destacado del destino, Sabor a Cabo, con la actuación estelar de Juanes. El evento contó con la participación de alrededor de 3.000 comensales que disfrutaron de una variada selección de platillos y bebidas. Además, el festival tuvo un propósito solidario en apoyo a los bomberos, cumpliendo así con los objetivos establecidos para el evento. El Congreso Local de Nuevo León permitió que Samuel García regrese a la gubernatura del Estado, mientras que Luis Enrique Orozco, quien había sido designado gobernador interino por ese mismo legislativo, anunció que renuncia al cargo y solicitó licencia. AMLO destaca sinceridad del embajador Ken Salazar por reconocer tráfico de armas hacia México. López Obrador dijo que hay interés común para encontrar una solución y realizar acciones para combatir esta actividad ilícita. López Obrador confirmó los permisos para que 11 militares de Estados Unidos ingresen al país para dar adiestramiento a soldados mexicanos, dejando en claro que no es ninguna violación a la soberanía nacional el hecho de que se haya pedido al Senado de la República su autorización para que militares de los Estados Unidos puedan adiestrar a soldados mexicanos. En plena guerra contra Hamas, el proceso por corrupción del primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, se reanudó este lunes en Jerusalén, casi dos meses después de haber sido suspendido por el ataque sorpresa del movimiento islamista palestino el 7 de octubre. Para esta y más información visita cabovision.tv Oye Manuel, pues ya tenés, ya, gracias, gracias a la presidencia de la 15. Muchas gracias, muchas gracias. Y este, fíjense que ya tienen los dos equipos de campaña, tanto Claudia Sheinbaum, como, como Xochitl Galvez. Y yo sorpresa, maestra Xochitl Galvez, tanto que criticaba a veces que la Casa Gris, etcétera, y mete a dos de sus hijos, caball, ahí a su campaña, en fin, en fin, ya lo comentaremos. Pues, cito, muchos de los que la siguen, pues se quedaron con la ceja levantada, ¿no? Pero bueno. Vamos a hablar de otro tema. Ya lo comentábamos al principio del programa, y lo hemos comentado en programas la semana pasada, en programas aquí en Los Caos a la Carta, sobre esta, pues, intención que hay de aumentar, aumentar, bueno, más bien disminuir, aumentar, pues, este, el, pues, la intensidad, si tú quieres, que no creo que vaya a ser, bajar de 48 horas semanales a 40 horas. Y, y por otro lado, pues, la buena noticia del salario mínimo. Y hoy tengo el gusto de saludar al asesor del Consejo Empresarial de La Paz, quien es Francisco Loubet, Pancho Loubet, a quien saludo. Y, además, felicito, porque es tu cumpleaños, ¿no, mi querido Pancho? Buenas tardes. Muy buenas tardes, Armando, muchas gracias, sí, efectivamente. Pues, enhorabuena, mano. Sagitario. Sí, más de vida, una vuelta más al sol. Y hablar. Muchas gracias, muchas gracias a todos los que nos escuchan. Gracias por la invitación. No, al contrario, siempre es un gusto, y gracias por contestarnos. Y tú, que siempre has estado en las cuestiones empresariales, has estado dirigente de las organizaciones, privadas, más importantes, ahora que sigues como asesor, de alguna forma, ahí en el Consejo Coordinador Empresarial de La Paz. ¿Cómo ves esto de las 40 horas, de querer reducir 40 horas? Que, pues, por un lado, pues, sí, es justificable en el sentido de que los trabajadores puedan tener más tiempo con su familia, y ese tiempo que pasan de transporte, etcétera, usted ahora lo disfruten más con su familia, sin embargo, pues, pues, la productividad no está así que digas, estamos de lujo, ¿no? Pero, ¿tú qué opinas? No, no, no. Cuéntame. Pues, mira, la verdad de las cosas, las 40 horas, este, creo que son para países que están desarrollados, no para un país subdesarrollado y tercermundista como México, que nos falta mucho, pues, mucho, mucha productividad, mucha enseñanza, mucha participación en los procesos productivos. Y yo creo que bajar las horas de trabajo de 48 a 40 es reducir enormemente la productividad de cada una de las familias de Quintana. Creo yo que debíamos de hacer todo lo contrario. Sí, creo que si queremos una, un país que vaya más acelerado y que tengamos más beneficios y que la sociedad participe en esa carrera, tras el progreso, pues, necesitamos trabajar más de 48, pero a lo mejor yo calculo que nos debemos ir a 52. ¿Y por qué? Porque la medición que tenemos a nivel mundial es baja comparada con los mejores países del mundo. Y lo que tenemos que hacer es competir con los mejores. Sí, entonces creo yo que no, económicamente hablando, no es una buena propuesta. Y, obviamente, que las familias quieren estar más tiempo juntas, creo que es una cosa de organizarse. De alguna manera pueden encontrar más beneficios de tiempo, de calidad, pero en la productividad no podemos bajar la guardia, porque si se nos cae la productividad, pues, se nos cae a todos, a todos, desde el hombre más rico hasta el más humilde, se le cae la productividad. Más problemas van a tener para seguir beneficiándose del progreso, ¿no? El mismo Carlos Slim lo comenta, ¿no? Dice, si queremos, pues, ganar más, hay que trabajar más, ¿no? Definitivamente. Mira, este, en tus primeros 40 años de vida, yo creo que trabajar, pues, los 365 días del año, sí, va a ser la diferencia del resto de tu vida. Entonces, mucha gente no lo ve así, ¿sí? Este, quieren trabajar ocho horas y quieren divertirse y tener horas de esparcimiento ocho horas y dormir ocho horas. Entonces, pues, hay que tener cuatro horas de esparcimiento y trabajar doce, y la verdad en las cosas, yo siempre he sido muy numeral en ese sentido, ¿no? Yo decía, bueno, si yo trabajo ocho horas al día y en una semana, pues, estamos hablando de las 48 horas, pero si trabajo dos horas más, pues, ya trabajo 56 y no le vas calculando cuántos días vas avanzando, ¿sí? Y en un año, en cinco años, en diez años, te va haciendo la diferencia, porque estás trabajando años por adelantado. Entonces, esa se llama productividad. O sea, no podemos pensar en descansar, sobre todo los jóvenes, Armando. Los jóvenes que tienen toda la fuerza, que tienen toda la capacidad, que tienen, pues, no la experiencia, pero sí tienen conocimiento y el know-how. Yo creo que esa gente es la que debía de echarse para adelante y sacar adelante mucho más horas de trabajo, y te aseguro que este país en diez años nos poníamos al nivel de los diez mejores del mundo o los veinte mejores del mundo. Quizá yo creo que lo que hace falta es no solamente el hecho de trabajar 48 horas, así sin parar, sino ser más eficientes, ¿no? En menor tiempo. Pero creo que ahí hace falta una capacitación. Hay veces que se emplea más tiempo en algo que a lo mejor implica un 50%, 60% menos de lo que se le está dedicando. Se pierde mucho tiempo en muchas tareas laborales, ¿no crees? E improductivas, ¿no? Así es. No producen nada. Y repetimos muchas veces las cosas porque como no las hacemos bien a la primera... Hay que hacerlas otra vez. Tenemos que hacerlas una y otra y dos veces. Tú has tenido esa experiencia y yo creo que todos los que nos escuchan han tenido esa experiencia, pero desafortunadamente todos queremos pagar a quien no sabe cómo hacer las cosas. Sí, incluso, mira, yo creo que fue un buen apunte del presidente López Obrador en el sentido de que dice que no tiene que ser una fecha fatal la del 12 de diciembre que se estaba situando como la fecha decidida para esta legislatura, sino que dice, bueno, esto hay que discutirlo, abrir el debate y escuchar las partes, ¿no? Ya la Croc ya dijo la suya, bueno, pues eso siempre lo va a estar, pues, clamando, pero sí, yo creo que se debe estar discutiendo cómo saber trabajar mejor, ¿no? Desafortunadamente, Armando, muchos de nuestros legisladores pues le aplauden más al Ejecutivo que a la sociedad. Los que los pusimos ahí somos a la sociedad. Y poco oyen a los empresarios, pero somos los que en un momento dado somos los que hemos aguantado, los que arriesgan, ¿no? que hemos sacado adelante, somos los que arriesgamos, y somos los más criticados y golpeados. Entonces, yo creo que en ese sentido los legisladores deben de pensar que si quieren un mejor país para los ciudadanos que votamos por ellos o no votamos por ellos, que a fin de cuentas son representantes de todos, ¿sí? Pero que también piensen un poquito en el futuro de sus hijos y de sus nietos. Así es. ¿Qué país es el que le quieren dejar a sus hijos y a sus nietos? Si son, como vulgarmente se dice, las bebotas, pues van a votar a favor de que recorten las horas de trabajo. Pero si realmente piensan en su familia y en sus hijos y en sus nietos, pues van a decir, este país requiere de un esfuerzo extra y la gente que es productiva y que tiene ganas de echarse para adelante, hay que apoyarla. Claro. Y si ya de por sí ahora hay un acierto con esto del salario mínimo, que pues ahora sí que como nunca se ha ido a interrumpir. El salario mínimo, qué bueno que lo sube, pero también creo que no es el momento correcto para subirlo. O sea, igual estoy equivocado, pero creo que no es el momento correcto para subirlo porque tenemos un tipo de cambio que es muy bajo, vamos a encarecer el país, vas a encarecer la operación de las empresas. En México, todas las empresas que vienen de Estados Unidos o de cualquier parte del mundo que su operación es en pesos y ellos manejan dólares, vaya y nos va a sacar de competencia. Creo que no es el momento. Sin embargo, sí, pues digo, la verdad de las cosas los todólogos son los que en su momento dado deciden. Sí, yo lo único que hago es darte un muy personal punto de vista y yo lo único que invito a los que nos escuchen que sean políticos que empiecen un poquito. Sí. Bueno, porque eran recordados y el producto de la educación. hay un rezago en la educación y también igual, no sé, ¿cuántas veces se están suprimiendo días de clases y el rezago? Si ya tuvimos esto del COVID, pues ahí permanece y seguimos ocupando los últimos lugares en la OCDE, los países de la OCDE, organizaciones de la cooperación económica y pues estamos en los últimos lugares en preparación, en matemáticas, en muchas cosas y creo que esto va a la par, nos estamos haciendo un país pues comodil, ¿no? Como tú lo bien lo dices, ¿no? O sea, todavía hay un buen trecho que recorrer para poder considerarnos un país con perspectivas de crecimiento mayores hasta que no, pues, le echemos más ganas, ¿no? ¿Cuánto en educación hay que en el aspecto laboral? Pues mira, en la educación yo creo que desafortunadamente por parte de la educación pública, sí, han hecho no un muy buen trabajo porque realmente sí, la educación pública ha venido a la baja cuando era de las mejores del país, ¿sí? Sin embargo, tú ves la educación privada en México y yo te puedo decir que Baja California Sur han sido varios alumnos destacados en competencias internacionales de primer mundo y han sido subcalifornianos los que se han sacado los primeros lugares en matemáticas y en otras disciplinas, ¿no? Entonces, hay que también ver que eso se sepa porque tampoco no hay que engañar a la gente, ¿no? Yo creo que nuestro sistema educativo no fue muy acertado que digamos los cambios que se hicieron, ¿sí? Y eso lo vamos a ver en muy corto plazo que nos vamos a empezar a rezagar, ¿sí? Pero todo lo que es la educación privada, la educación privada es de primer en México y tenemos muy destacados alumnos, ¿sí? A nivel internacional, así que hay muchas cosas que hacer en México, ¿sí? Y yo creo que lo que más debemos de hacer es tener empatía entre nosotros, entre los propios mexicanos y ver los problemas de unos como problemas de todos, ¿sí? Y yo creo que a partir de ahí vamos a darnos cuenta que México es uno y que nos necesitamos todos, ¿no? Y yo creo que lo que más necesita México es número uno, educación y número dos, productividad. Sí, aquí por cierto nos dicen que pues que no, que las 48 horas que trabajan no son muy productivas y que mejor es bajar a 40, pero pues es lo que estamos diciendo exactamente, ¿no? Son 48 horas que no son productivas pero porque no hay esta capacitación y se pierde mucho tiempo. Yo creo que deberían ser las 48 pero más productivas para poder obtener mejores recursos, ¿no? Mejores y mayores recursos. Mira, es que la visión de cada quien, Armando, es bien difícil que todos podamos tener la misma visión. Lo único que te puedo decir es que todos los que trabajamos y que tenemos responsabilidades y que tenemos que sacar adelante nuestros negocios, nuestro trabajo, somos los que realmente sabemos cómo están las cosas. Los que no tienen esa responsabilidad es muy difícil que lo entiendan porque parece mentira que son son trenes que van en sentido contrario. ¿Sí? Unos quieren trabajar menos y otros queremos que trabajemos más. y eso nos complica demasiado las cosas pero al mismo tiempo nos tiene que funcionar. Y nos tiene que funcionar. Somos un país de gente inteligente, de gente trabajadora porque somos buenos para lo bueno y somos muy buenos para lo malo. ¿Por qué no nos ocupamos de ser buenos para todo lo bueno? Oye, pues uno de los ejemplos sin duda más claros de que los mexicanos son muy trabajadores, somos muy trabajadores, me incluyo, es que ve las remesas, ve las remesas como han incrementado y es gente que está trabajando allá en Estados Unidos y le da todo lo que puede, ¿no? Y ahí están, los está batiendo récord cada año, ¿no? Y ahora no va a ser excepción. Se va a ir a ir a ser seis mil millones de dólares. Sí, no, estamos hablando de que hablaban como de sesenta y tantos mil millones de dólares para este año, ¿no? Entonces, pues impresionante, sí, ya quisiera el empresariado mexicano poder producir esos sesenta mil millones de dólares nada más de, pues no sé, de utilidades, por decirte algo, ¿no? Esas remesas llegan limpias a cada una de las familias mexicanas. Y entonces, pues sí, no deja de ser un gran ejemplo los mexicanos que están en Estados Unidos y en otras partes del extranjero y que están mandando las remesas a sus familias. México es una verdaderamente, un país muy, muy generoso y lleno de remesas. Con potencial. Tremendo. Tremendo, pero, pues desafortunadamente creo que los hemos puesto en las manos equivocadas. De fin, pues bueno, ahí es, 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 estira y afloje, yo lo único que le puedo decir a tu auditorio y es que tenemos que seguir trabajando de la mano todos, este, para un mejor México, para un mejor futuro. Y a los políticos decirles que, pues la política es, es de tres años o de seis años y que los mexicanos vamos hasta que, pues, vayamos muriendo cada uno, ¿no? así que, yo creo que hay que construir para todos los que vamos a vivir los años que tengamos que vivir. Y la verdad es que, para un sexenio. Y ahorita nos siguen llegando mensajes de lo que estás diciendo, que si México, que Estados Unidos tiene treinta y seis punto cuatro horas a la semana, pues sí, pero de qué países estamos hablando y tenemos que reconocer que en México, pues, andamos mal, o sea, andamos mal, o sea, tenemos que, pues, empezar por ahí, reconocer que no tenemos la misma capacidad de los países del primer mundo porque no lo tenemos, la verdad. Pero bueno, hay gente de todo, Armando, hay gente de todo, yo te puedo decir que hay gente que no trabaja ni una hora a la semana y vive muy, muy bien porque crió su, un escenario donde no dependía de una, una jornada laboral ni de un ingreso fijo, sino que él crió una, una fórmula para poder generar sus recursos y no trabajar. Esa es una fórmula muy exitosa. Y hay otros que tenemos que trabajar como negros a lo mejor sesenta horas a la semana, ¿sí? Pero, pues, cada quien se va labrando su propio destino, ¿no? Entonces, es muy difícil que alguien opine que los americanos trabajan cuarenta o treinta y seis o quince. Yo creo que cada quien trabaja lo suficiente como para darse... Son circunstancias diferentes, pero en general, en general... Pero en general sí tenemos que trabajar más de cuarenta y ocho horas y en este país no nomás de que cuarenta y ocho horas sino también un piquito más. Bueno, ya estaremos pues escuchando. Hola, hola, hola. Pronto, te agradecemos la tuya, el querido Francisco Loubet, Pancho Loubet, un empresario muy reconocido allá en la ciudad de La Paz y asesor de Consejo Coordinador Empresarial de esta ciudad capital. Te agradecemos mucho y que la sigas pasando toda y cachucha, pásala bien. Gracias, gracias Armando y un saludo a todos por auditorio. Un abrazo. Un gusto saludarlos. Igualmente, buenas tardes, un abrazo. Pancho Loubet. Oye, Armando, nomás una foto, sí voy afuera, ya no me metí, pero las remesas que vienen de Estados Unidos por parte de los mexicanos es porque le meten duro al trabajo, no trabajan ocho horas solamente. Estos señores avientan diez o doce horas trabajando y esas horas extras que trabajan allá son las que mandan acá a México para toda la gente que está necesitada también. Entonces, en Estados Unidos no trabajan seis horas, o sea, no, naranjas, mano, ahí trabajan mucho y la verdad las cosas, todos los que son en el trabajo informal de aquí de México, le trabajan diez, doce horas diarias, o sea que ellos, ellos le meten, ellos le meten duro al trabajo. Te digo, yo soy de los que piensan que hay que pues canalizar este esfuerzo con más inteligencia porque el potencial de trabajadores mexicanos es muy grande y a veces no se le orienta o no se nos orienta bien cómo hacerlo pues más eficiente, ¿no? Es una opinión eso es lo importante de la eficiencia, ¿no? Ahí estaremos hablando de esto en la semana. Vamos a una pausa, mi querido Manuel, si no tienes inconveniente, regresamos con más, estamos en los cabos a la carta. Los cabos a la carta con Armando Figaredo y su equipo de colaboradores. Regresamos. Con más de quince años como líderes en el mercado, en Baja Wines contamos con la mejor y más amplia selección de vinos mexicanos y americanos, con las marcas más reconocidas a nivel internacional. Contamos también con capacitación para el personal de servicio de nuestros clientes y la mejor relación calidad-precio en cada uno de nuestros vinos exclusivos Baja Wines más que grandes vinos, grandes experiencias. ¿Problemas con plagas? No espere más, en Máxima Fumigaciones tenemos la solución. Con más de veinte años de experiencia, tratamientos contra termitas, llámenos al teléfono seis veinticuatro catorce seis cero dos noventa y cuatro, celular seis veinticuatro catorce siete cero ocho doce. Máxima Fumigaciones, compañía registrada ante la Secretaría de Salud. Habla Claudia Sheinbaum. México está renaciendo, con prosperidad compartida, con inversión para el bienestar, donde la seguridad se procura con justicia. No queremos reconciliarnos con la corrupción y los privilegios. Regresar al pasado no es opción. La grandeza de México está en nuestro pueblo, cultura e historia. Estoy orgullosa de ser parte de la transformación. Orgullosa de ser mexicana. Sigamos construyendo el mejor México posible. Claudia Sheinbaum, presidenta, precandidata única de Morena. Mensaje a militantes y Consejo Nacional de Morena. Para que las y los estudiantes de preparatoria, bachilleratos, universidad y equivalentes puedan acceder a descuentos permanentes del cincuenta por ciento en las tarifas de pasaje, las y los diputados modificamos la ley de caminos, puentes y autotransporte. Con este beneficio, los permisionarios de autotransporte ofrecerán descuento hacia todos los destinos del territorio nacional. Porque México eres tú. Legislamos para todas y todos. Cámara de Diputados, legislatura de la paridad, la inclusión y la diversidad. Los cabos a la carta. Continuamos. Y bueno, pues le mandamos un saludo a nuestros amigos de Máxima Fumigaciones, una solución definitiva para acabar con las plagas y además estuvieron muy activos cuando el COVID también estuvieron desinfectando y pues higienizando pues a muchos hogares y negocios. Tiene un servicio muy profesional, ecológico y económico. Así es que contrata sus pólizas semestrales ya para que se quite de ese pendiente. Son que estas pólizas tienen grandes descuentos y pues la mejor opción para fumigar el hogar, el negocio o ahí o la oficina con una atención personalizada. Ahí está Ernesto Amescua como siempre, productos de calidad y precios justos. Vamos a anular el teléfono. Mire, llame al 624 146-02-94. 146-02-94. Máxima fumigaciones. Un saludo en especial a todos ellos. Y bueno, pues vamos a cambiar de tema. Vamos, pues este tema de Otis y del cambio climático. Hay que hablar a ver si más adelante pues cómo va la COP. Mentiré, allá en Dubái, no creas, hay algunas declaraciones del principal pues el dirigente que ahorita se las comento no muy bien aceptadas, pero bueno, ha estado muy controvertido muy controvertido todo el tema, ¿no? Así es, muy, muy controvertido. Y hablando de todo esto, del cambio climático y de pues cómo vienen las cosas para el futuro en cuanto a zonas como nosotros aquí en Los Cabos que vivimos en un en un sitio maravilloso pero propenso a los fenómenos hidro meteorológicos y que cada vez vienen más fuertes. Ya para qué le digo si ya sabemos lo que pasó en Acapulco. Y hoy saludo al maestro Uciel García, él es el presidente, bueno, más bien el presidente es el director, ¿no? El director, dicho más correctamente, del Instituto Municipal de Planeación aquí en Los Cabos, Uciel García. Uciel, ¿cómo estás? Buenas tardes. Gracias por tomar la llamada. Buenas tardes, mando salud al auditorio. Gracias por la invitación. Gracias. Y primero que nada cuéntanos cómo está el estatus de la actualización del plan de desarrollo urbano, que se ha hablado mucho, se han hecho diferentes foros. ¿En qué vamos hasta el momento? Así es, pues seguimos, nos mantenemos en el proceso de la consulta pública, ya estamos en el día ciento once de ciento veinte, prácticamente en semana inédita estaría concluyendo ya el periodo de consulta pública y pues bueno, entonces quedan unos días. ¿Cuántas, cuántas llevan? ¿Cuál? ¿El número de consultas? Pues en la segunda llevamos más o menos del orden de treinta, más o menos. ¿Veinte? Treinta, más o menos treinta. Estamos suponiendo que también van a llegar en esta semana y media que resta, pues lleguen seguramente, si no es que esa misma cantidad, un poco menos, pero al menos se ha fluido lento. Obviamente, pues todo el trabajo que se tuvo con el Consejo Consultivo del Implan, con el Consejo Municipal de Ordenamiento, creo que ahí de alguna manera se fueron solventando ya más de doscientas observaciones ahí y por eso es que seguramente ahora tenemos solamente casi treinta observaciones al momento. ¿Qué tal la participación? ¿Ha habido mediana, excelente o deficiente participación? En general, pues creo que ya si tomamos en cuenta todo el proceso participativo, no únicamente el de la consulta, sino inclusive el previo, creo que en general pues ha sido, no diría que positiva, digamos en términos de que pues ya tendríamos hasta el momento ya entre, si sumamos el proceso participativo desde las, desde el Consejo Constitutivo hasta la consulta pública, pues llevamos del orden de doscientas cincuenta planteamientos, doscientas cincuenta observaciones ya en el acumulado, entonces, pues y pues evidentemente de muy diversos sectores, algunas cuestiones más técnicas, otras más son como solicitudes, en fin, creo que pues es algo dentro de lo, de lo habitual, si lo comparamos con otras experiencias de actualizaciones de PDUs que se están llevando a cabo en el país, pues también es muy variado, hay municipios que han recibido cincuenta, otros doscientas o trescientas porque no tuvieron un proceso previo participativo como fue el caso nuestro, en fin, es variable también, entonces, bueno, diría que en términos generales, pues va siendo, digamos, digamos positivo, aunque sí, a la fecha ahorita treinta planteamientos, pues esperamos a este momento pues sí contar con más, ¿no? Pero bueno, al final de cuentas, todo el tema de la difusión, el acceso a la información, estuvo presente ahí, y bueno, ya también es un tema ahí de poder recibir planteamientos, todavía lo que resta que seguramente en esa recta final, pues seguramente alcanzarán a llegar todavía algunos. Oye, porque yo quiero pensar, ¿no? Que lo que sucedió en Acapulco, tuvo que pues influir en lo que está pasando con la actualización, porque pues son fenómenos como ya se ha planteado en diferentes foros, nada más que en el de Dubái, estamos hablando desde la COP28, los fenómenos vienen, el calentamiento global está generando fenómenos mucho más poderosos en cuanto a su afectación a las comunidades como es los huracanes y las tormentas, ¿no? El aumento de la temperatura, pues esto genera lo que pasó, nadie se lo esperaba con Otis, y esto nos decían incluso un grupo de busos que hemos platicado en varias ocasiones, que han encontrado que bajo la superficie la temperatura sigue siendo alta y esto está siendo un factor pues de alto riesgo que tiene que pues influir en cambiar la pues las estructuras, las reglas del juego en cuanto a la construcción, en cuanto a la obligación de tener protecciones, no sé si esto se ha considerado o se ha considerado en esta actualización del PDU, lo que pasó en Acapulco. Sí, exacto, no, desde luego, ya de hecho de antemano pues ya veníamos, ya venía incluido como parte del proyecto este tema de las, ahora aparecería por primera vez estas zonas no urbanizables como parte de la zonificación del PDU, esto a partir de la información que tenemos del Atlas de Riesgo y Vulnerabilidad al Cambio Climático que elaboramos el año pasado, entonces ya tiene esa información a partir de este Atlas es que se están definiendo estas zonas no urbanizables en todo el centro de población que ya es un primer elemento a considerar porque pues sí, de alguna manera también se vincula con la zonificación de dónde no debe estar urbanizado o dónde se están detectando distintos fenómenos de riesgo, de marea de tormentas, inundaciones, deslaves, frujo de lodos, en fin, finalmente que tiene mucho que ver tanto con los fenómenos y los fenómenos de los grupos o cambio climático, ¿no? Además de que además también hay otro proceso que no es del PDU pero sí es complementario, por ejemplo el año pasado, perdón, este año a principios concluimos un estudio de criterios de adaptación al cambio climático y lo entregamos al gobierno del estado a la SACUIM que en estas fechas está también trabajando en la actualización del reglamento de construcciones de Baja California entonces también es otro insumo que ya se aportó al gobierno del estado que no es directamente al PDU pero sí es al reglamento de construcciones y bueno, ahí se complementa también Sí, porque el reglamento de construcciones ahora pues ya vimos en Acapulco era de edad muy crítico o sea la falta de calidad en los materiales de los edificios pues es que se fijaban mucho en si eran edificios construidos para los temblores los terremotos pero para los huracanes pues los dejó prácticamente en estructuras porque eran deficientes en muchos casos los mismos pues la calidad de las paredes de los muros es totalmente infame no sé si esto se esté considerando para que haya una supervisión mucho mayor en los materiales de construcción Sí, pues ahí por eso comentaron por un lado la parte del PDU que puede aportar la parte de la zonificación de lo no urbanizable y por otro lado me parece que si el reglamento de construcciones en esta actualización pues justamente al menos ya desde los cabos aportamos ya esos criterios de adaptación que tienen que ver con eso con el reforzamiento de los tipos de materiales los sistemas constructivos el tema de adaptación de algunos elementos inclusive también temas de eficiencia energética en las instalaciones de consumo de luz en fin de agua también entonces si viene previsto yo creo que también son en diferentes instrumentos hay modo de configurar esto uno es el PDU otro es el reglamento de construcciones otras normas y seguramente algunos otros reglamentos municipales también hay que poner este más rigor en esto Sí, un especial énfasis en la en los materiales de construcción porque pues fue el talón de Aquiles en Acapulco fue exageradamente evidente Así es así es No protecciones por un lado ni tampoco cultura de seguro ¿no? Eso fue increíble Sí, efectivamente sí también ahí se notó evidentemente toda esta parte que no está muy todavía permeada con esto y la parte del aseguramiento y que de hecho ya de antemano también ya se ha conocido que los aseguramientos a los inmuebles cada año viene también incrementándose por lo mismo de que ya ya las aseguradoras pues saben de este incremento tanto en la intensidad y en la en la cantidad de fenómenos que pueden ir llegando y que ya están ahí ¿no? Y las pólizas van a tener un costo dependiendo de lo que tengas tú asegurado si tienes cortinas para protegerte y si no las tienes digo te va a salir más caro porque pues ahí está y esto pues sí es un cambio radical los costos también se estarán elevando ya se han elevado Manuel Armando yo nada más quería preguntar también porque ya ahora ahorita hay una cantidad de obra enorme sobrepasa la construcción ahorita la oferta o sea estamos construyendo edificios por todos lados y no sé si ellos ya están dentro de ese tipo de reglamentación donde no podrían construir con tala roca en el exterior o sea que fuera un poco más sólido porque entonces sí vamos a caer en la situación de que en un momento si tuviéramos el año que entra un fenómeno natural que esperemos que Dios que no nos pase pero eso nos podría costar pues un efecto muy difícil de recuperar Sí bueno aquí hay que indicar que bueno las construcciones que hoy están llevando a cabo seguramente están siendo supervisadas y construidas y ejecutadas por el reglamento de construcciones todavía vigente aquí sí tendríamos que esperar un poco la publicación de la actualización del reglamento de construcción que si bien ya está en ese trabajo de elaboración sí todavía falta la parte de que se publique esta nueva actualización del reglamento de construcciones y van a decir yo seguí la anterior en fin ahí está ahí queda como todo elemento normativo queda muy clara esa certeza de cuando digamos se autorizaron con un instrumento que era vigente en su momento y a partir de que se publique el siguiente pues tiene vigencia en ese punto creo que debiera haber certezas pero sí evidentemente la supervisión se puede también ahí trabajar mucho por lo pronto te agradezco mucho la participación ya estaremos profundizando en más detalles sobre esta actualización del PDU que dices cuántos días faltan para concluir pues prácticamente ya semana y media el 14 de diciembre el 14 de diciembre el próximo jueves el 14 de diciembre concluye ya el periodo vamos a ver qué tal se consideran estos factores nuevos gracias que te ve muy bien arquitecto ingeniero maestro hasta luego hermano que te ve bien Gabriel García gracias él es el director del Instituto Municipal de Planeación tema muy importante porque hay mucha construcción pero no se están pues guiando por la nueva reglamentación que ya debe estar en fin vamos a la corte y regresamos cuando no se vaya puedes escuchar esta y todas nuestras entrevistas así como nuestros programas completos en cabovision.tv ya volvemos descubre lo nuevo en Interceramic con hasta un 25% de descuento si escuchaste bien solo en Interceramic seguimos estrenando productos para ti con increíbles descuentos visita tu tienda Interceramic más cercana y lleva a casa lo más nuevo en pisos y muebles de baño contigo es simplemente lo mejor Interceramic promoción válida del primero de noviembre al 31 de diciembre 2023 aplican restricción consulta productos participantes desde mil novecientos noventa y seis J y J la casa del Habano es el lugar del más famoso mojito del planeta igualmente disfruta de nuestra variedad de mixología clásica como nuestras margaritas y mezcalitas de sabores estamos en calle Madero centro Cabo San Lucas J y J la casa del Habano en donde la vida es corta y el placer es para siempre con los votos de los diputados federales y senadores del partido verde se logró la mayoría para aprobar la reforma constitucional que garantiza que los programas sociales del presidente López Obrador sean un derecho permanente y año tras año los diputados del verde votan para otorgar recursos suficientes para la pensión universal de adultos mayores el apoyo económico del programa jóvenes construyendo el futuro las becas bienestar para todas las familias con hijos en educación básica y la beca universal para estudiantes de preparatoria la 4T también es verde partido verde únete a la universidad naval y navega hacia el futuro te ofrecemos ingenierías licenciaturas y carreras a nivel técnico profesional en instalaciones de primera con tecnología de vanguardia que te permitirá alcanzar altos niveles de profesionalismo conoce más en www.rob.mx diagonal universidad naval no dejes que el barco zarpe sin ti universidad naval más que una carrera un proyecto de vida secretaría de marina gobierno de méxico estamos en vivo simultáneamente por el noventa y seis punto tres y en facebook live encuéntranos como arroba los cabos a la carta y arroba cabovisión noticias continuamos este es el futuro próximamente en mercedes benz los cabos encontrarás los modelos cien por ciento eléctricos de mercedes benz prepárate para una experiencia de conducción sostenible y emocionante en mercedes benz queremos brindarte el mejor servicio de los vehículos más actuales visita mercedes benz los cabos ubicados en zona palmilla kilómetro veinticinco punto cinco te aseguro que tanto tú como yo te enamorarás de uno de estos mercedes benz agenda hoy al teléfono seis veinticuatro ciento sesenta y tres sesenta y cuatro diez y disfruta de nuevas aventuras bueno ya están listos los encargados de o el equipo de de tanto de la doctora Sheinbaum como de Xochitl Galvez por ejemplo Xochitl Galvez pues está Maximiliano Cortaza que es el coordinador de comunicación social de la campaña con mucha experiencia Josefina Vázquez Mota Ángela Vila Romero Carolina Villano coordinadora ejecutiva Santiago Crill por supuesto Rubén Moreira Armando Tejeda Margarita Zavala pues muchos de la vieja guardia ¿eh? no vemos así muchas cosas nuevas Kenia López Lavadán la senadora jefa de la oficina de la precandidata Leticia Barrera Blanca Alcalá entre otros Enrique de la Madrid que fue secretario de turismo plan de gobierno está en el área de plan de gobierno Julieta Camacho Rolanda Zapata Alejandra Latapí Jesús Ortega de los chuchos de PRD y de Fonso y de Fonso Guajado que ahora está en relaciones exteriores en la campaña de de Xochitl y bueno pues llamó la atención como ya le decían al principio del programa que integró a su hija Diana como enlace con los Xochitl y a Juan Pablo como coordinador de la red de jóvenes a nivel mundial son los hijos de ella y pues obviamente esto muchos más les gustó pues te voy a contar una cosa si los hijos salen ahora sí que trabajadores igual de igual de chameadora que ella o sea a lo mejor pues para criticaba mucho eso por parte de la equipo de 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 Sheinbaum de la doctora Sheinbaum pues está ya sabemos Arturo Saldívar el que les acoteó y se fue para otro lado la verdad muy mal este sabor de boca bueno bueno el presidente de la Suprema Corte que quiso alargar su periodo y después dijo sin ninguna razón grave pues que ya pues ya mejor se iba a reforzar la 4T en fin Javier Corral que era del PAN ¿no? ¿te acuerdas? fue gobernador de Chihuahua Ramón de la Fuente también siempre sorprendió porque pero él el rector de la UNAM pues el delegado de México ante la la ONU era bueno ese pues sí, cómo no por eso llaman la atención ¿no? que sí sí porque él criticaba antes más o menos este régimen exactamente esa Olga Sánchez Cordero ex ministra de la Suprema Corte entre otros está también pues Omar García Harfuch que va a ser exsecretario de Seguridad Ciudadana y ahí que está todavía el tema que hoy surgió sobre Zeus un un personaje ahí que dio a conocer pues todos los tejes y manejes de de este sistema de 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 espionaje ¿te acuerdas? sí sí que pues pues que lo contrataron en 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 Israel y que ahora dicen pues que que espiaron en tiempos de Peña Nieto a Carlos Slim a Carmen Aristegui a al mismo este este que era Villamil que es ahora pues de de comunicación periodista un periodista entre comillas con Pegasus ¿no? ¿te acuerdas? Pegasus Pegasus claro que sí 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 me acuerdo ahí está todo el a muchos periodistas también los mandaron espionar espiar y obviamente el propio solo dice que no que él no y ha habido escándalos sobre ese sobre ese tema sobre ese tema por supuesto es que el espionaje está a la orden del día por todos lados Armando y en fin pero eso es casi casi un teje maneje ¿no? de ellos ahí va se va a hablar mucho sobre esto esta semana seguramente de cómo pues es que el presidente dice que hay que ver quién lo dijo ¿no? y quién es este Zeus que es un personaje ahí que pues dice que a él le encargaron hacer estas cosas y bueno y bueno vámonos a a algo grato Manuel y Guilla quedan ya cuatro pero ¿de dónde vienen? ¿cómo quedaron? ¿cómo quedaron? ¿cómo fue que? ah pues en la América afortunadamente los Pumas le ganaron a Guadalajara entonces eso fue un 3-0 que obviamente Guadalajara no jugó muy bien porque pues total que fue un penalti uno de ellos luego el otro fue una falta y luego pues total le metieron un gol los Pumas pero bueno los Pumas sí la verdad sí que pues sí qué bueno que ganaron yo creo que en un momento dado puede ser una final la América los Pumas ¿cómo verías tú? pues ya yo también esa me gusta juegan pues mañana a las 8 de la noche hora de la Ciudad de México 7 de aquí San Luis América allá en San Luis que por cierto hasta le quitaron a Luis Miguel y va estadio y dijeron no vas para el otro y Pumas Tigres también va a ser a las ese es el jueves jueves a las 7 de la noche también y luego viene el sábado ya la otra el partido de vuelta entre América y San Luis el sábado a las 6 de la tarde hora de los cabos 7 pm hora del centro y Tigres Pumas allá en en el volcán domingo 7 10 a las 7 6 de la tarde 7 de la noche hora de los cabos Tigres Pumas en el partido de vuelta América la tiene fácil ¿no? Armando contra el San Luis ¿no? pero no crees ya luego también llegan los partidos que son papita y no no son tanto pues con que no se les vaya a subir pero bueno va a pasar ahora sí que la finalmente pues va a estar bueno va a poner bien va a poner bien en la partida oye bueno Armando nomás así rápidamente porque yo creo que el tema de la COP28 es un tema muy largo y obviamente tienes que tener alguna persona aquí que le que te eches una entrevista muy buena con ella pero la COP28 amigos es del día 30 de noviembre al 12 de diciembre y es en Dubái ¿no? entonces ahí en Dubái no es está siendo en Dubái termina el 12 de diciembre esto ya empezó pero fíjate ya que estás tocando el tema a menos de que tengas alguna alguna observación especial ¿no? digo es que hay mucho hay mucho ¿no? tú imagínate el sultán el sultán allá de Dubái allá en que usted sabe está esto en la unión de Emirates Árabes en Emirates Árabes Unidos allá en también en Abu Dhabi fue el el último gran premio de la Fórmula 1 bueno él se llama el sultán se llama se llama Ahmed Al-Jaber Jaber y es de lo que dijo dijo no hay ninguna ciencia ningún escenario que afirme que la eliminación progresiva es lo que nos llevará a uno a limitar el calentamiento ya sabe que usted que desde París desde 2500 los acuerdos de París era que no podíamos en general en todo el planeta llegar a una temperatura promedio de 1.5 grados supera ya de por sí ya está mal o sea ya estamos en la rayita pero si esto solo sobrepasa ya va a ser casi retroactivo entonces dijo que llegó a decir eso de que no hay ciencia que respalde la eliminación de los combustibles fósiles imagínate qué barbaridad él diciendo esto para evitar la temperatura de 1.5 grados cuando es el tema general que no se llegue a estas temperaturas que no se sobrepase porque pues están los calentamientos sobre todo del mar el derretimiento derretimiento de los polos pues está incrementando los niveles y obviamente provocando que los fenómenos pues meteorológicos sean mucho más fuertes y destructivos eso es lo que dijo y dijo que declaró de entrada este sultán de 50 años de edad licenciado en ingeniería química por la universidad del sur de California y hay que recordar aquí que nuestro químico que paz descanse Mario Molina ¿te acuerdas de él? Sí por supuesto cuando fue el premio Nobel de química fue el que descubrió que los el ozono estaba la capa de ozono se estaba dañando precisamente por la semana de los gases etcétera que por cierto me acordé de ti porque uno de los principales factores que están afectando es los gases de las del ganado aunque no lo acuerdas ¿te acuerdas? una vez lo dijiste que entonces me dije ¿qué? pues eso está afectando mucho bueno nos tenemos que nos tenemos que ir Armando pero eso es un tema muy importante porque la verdad las cosas si no se dan cuenta digo el canal de Panamá se está secando se está secando Armando ya platicaremos más detalle pero ahí están las cosas vamos a despedirnos con mucho gusto gracias a nuestro equipo a Alan Cobos Zapata a Eric Mesa Monroy Laura Espíndola y allá en cabina a Nazaret Hernández en Cabo Mil por supuesto 96.3 sobre todo usted gracias Manuel Iturbe como siempre todos los martes que lo hay muy bien maneje con muchísimo cuidado sobre todo cuídese de las motos que esas circulan por donde se les da la gana no les importa van sobre el carril izquierdo y es un peligro Armando y nomás rápidamente que mantenga su distancia eso es lo más importante mantenga su distancia mantenga su distancia buen provecho soy Armando Figareo hasta mañana buenas tardes los cabos a la carta escúchanos de martes a viernes de dos a tres de la tarde simultáneamente por el 96.3 y en Facebook Live encuéntranos como arroba los cabos a la carta y arroba cabo visión noticias te esperamos